¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo anecdotario. ¡Sí! ¡Híjole! Tercer doblaje. Bueno, sí, contamos el de Deadpool. Cuarto doblaje de su servilleta en el año. Estoy muy contento, muy emocionado. Soy la voz de Dropkick, un Decepticon en la nueva película de Bumblebee, de la saga de Transformers. Hay nuevos personajes, entre ellos está este robot que tenemos allá atrás. Es un Triple Changer. O sea, se transforma en robot, en carro y en helicóptero. Y básicamente su chamba es buscar a Bumblebee porque se encuentra en el planeta Tierra y lo tiene que estar cazando. ¿Cómo comenzó mi relación con este personaje? Llegó Paramount, con los que hice los dos primeros doblajes como importantes grandes en mi vida, que fue con Boba Esponja y con Tortugas Ninja. Y me dicen, Alex, tenemos un nuevo proyecto, se llama Bumblebee. No sé si lo has escuchado hablar alguna vez, obviamente. Y queremos que seas un Decepticon, queremos que tú seas el villano de la historia. Vas a ser, digamos que, el único youtuber o actor que no se dedica al 100% al doblaje, que estará dentro del elenco. ¿Qué onda? ¿Le entras, jalas o te rajas? Vente a hacer el casting. Y llegué y adivinen a quién me tope como director del doblaje. A mi querido Pepe Toño Macías. Y ya de entrada, cuando supe que era Pepe Toño, dije, claro, por supuesto. Pepe Toño tiene, aparte, yo cuando he platicado con otras personas, me han dicho, oye, ¿qué tal Pepe Toño? Yo noté como en esos comentarios, en esas preguntas, que tiene como fama como de muy exigente. Pero me entiendo muy bien con él. Con él hice Bob Esponja. Él me dirigió en la película de Bob Esponja, Kyle. Un momento, qué final tan malísimo. Ahora, por fin, nos volvemos a topar en una cabina él como director y yo haciendo una voz. Los nativos de este lugar son más primitivos de lo que esperaba. Aquí el chiste era pegarle bien al personaje, porque no había tanto problema en el sentido de las labiales. Es un robot. Entonces, la labial, o sea, los labios de este cuate, la boca, pues es un foco. Un foco que prende y apaga cada vez que habla, ¿no? Cada vez que emite algún sonido. Y ya. Entonces, no tienes que estar tanto cuidándote que, ay, le vayas a atinar a la hora de los labiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada cosa, cada doblaje, tiene su chiste y tiene una cosa extra técnica que se le va agregando. Era un rollo de escuchar el audio original en inglés. ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es tu maldición? Y además estar escuchando mi voz, y no solamente eso, sino al mismo tiempo un efecto de rever que le ponían para hacer la voz de robot. Tal vez ustedes no lo sepan, pero no soy un robot. Entonces, cuando me dicen, oye, tienes que ser un transformer, que es un robot, tiene que tener como un filtro para que se escuche más metalizado, si me lo permiten. Y entonces ya puede escucharse, y entonces le meten a... Acabaremos con este lugar. Dejaremos este planeta hecho cenizas. ¿Qué haces? Esto es humillante. Ay, cabrón, no me iba a estar, bro, como me... ¿Te fijaste? Se te enchinó la piel. Pues muy chido las secuencias que me tocó hacer. Está bien fregón la personalidad que tiene. Digamos que está siempre en pareja con otro Decepticon, con un Decepticon mujer. Digamos, un Decepticon femenino. Que en esta sociedad, ella es como la parte cerebro y él es como la parte músculo. Ella es como la que planifica. Y Dropkick es el que siempre está como con la sangre caliente. Con los circuitos así encendidos para agarrarse a madrazos y para destruir a todo aquel insecto que se le tope en el camino. Los humanos se están multiplicando. Por favor, déjame matarlos. Pero es un villano también muy interesante porque le gusta tener un desafío. En este caso, Bumblebee. No le gusta ganar fácil, le gusta provocar, le gusta que se defiendan, le gusta que le cueste trabajo. Y tiene unas secuencias de acción brutales. Qué amables son. Por fin nos dejaron entrar. Está bien, bien fregón este Transformer, este Decepticon que me tocó doblar. Pepe Toño es súper, súper detallista. En general, muchos de los directores de doblaje tienen un oído así ultrasensible para saber cuándo te está saliendo de personaje. Cuando te vas a otro tono, cuando no corresponde a la psicología de lo que está diciendo. Es muy detallista Pepe Toño y me ayudó muchísimo a que le pegara al personaje. Como se los he dicho muchas veces, ningún personaje, ningún doblaje se entrega hasta que esté bien hecho. Y así te estés los días o las horas que sean necesarias. ¿Por qué no se está defendiendo? ¿Por qué no peleas? Pensaba que me iba a tardar todo un día, ¿no? Lo sacamos en una mañana. Eso estuvo padrísimo. Fue padre estar en una película de esta categoría. Yo le platicaba en otras entrevistas, me hicieron algunas entrevistas diferentes medios de comunicación. Y decía que Transformers es de los pocos productos, de los pocos universos que han cerrado el círculo generacional. Porque yo cuando era chavito, alcancé a ver algunas caricaturas de Transformers. Yo tuve los primeros juguetes de Transformers que existieron. Es algo con lo que creció inclusive una generación anterior a la mía. Gente de tercera edad como mi camarógrafo. Y hoy en día han pasado todas estas décadas para llegar al momento en el que mis hijos, específicamente Luca, colecciona Transformers y es fan de... Él siempre es de villanos, eso es bueno porque igual le va a gustar Dropkick. Él es fan de Megatron. Y ahora como platicar en el mismo idioma sobre las mismas cosas que nos gustan a padre e hijo. Está bien chido, está bien padre. Gracias por todo el cariño que me dan siempre. Gracias por todo lo que hemos pasado durante todo este año. Ya está terminando el año y hemos pasado muchas, muchas cosas bien fregonas. Lo que sucedió en el Mundial, las tres Comic Cons que cubrimos en Brasil, en Nueva York, en San Diego. Los otros doblajes en los que participé, esa pequeña participación en Deadpool, la pequeña participación en Ralph el Demoledor. Y la gran participación que tuve en el doblaje de Baki en Netflix. Baki Hanma, eres tú. Si crees que podrás mostrarme la derrota. Gran 2018, me rompí el talón de Aquiles, pero no importa. Zanará con la ayuda de Diosito y seguiremos dando guerra. Yo soy Alex Montiel, ya sabes, comparte este video, póngale like. Y si quieres algún otro anecdotario, sugiéremelo acá abajo en la cajita de comentarios. Pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye. Chau. Chau.